Estamos toda esta semana para preparar el encuentro, para intentar mejorar los errores que venimos haciendo, sobre todo en los últimos partidos. Sabemos que el Barcelona si gana el encuentro que tiene pendiente se pone líder y va a venir con muchas ganas, pero no pueden tener más ganas que nosotros de ganar porque nosotros creo que lo necesitamos. Es un partido importante, es un rival de los mejores de la liga, pero creo que vamos a tener nuestras opciones. Es cierto que viene la Mestalla, que en los últimos cinco o seis partidos hemos conseguido muchos puntos, no perdemos desde el año pasado, desde finales del año pasado y tenemos que aferrarnos un poco a eso. En el partido de ida ya supimos contrarrestar ese tipo de detalles y conseguimos un punto y creo que fue un partido muy volado. Las últimas temporadas es cierto que el Barça no ha sumado de tres aquí en Mestalla. Durante toda la semana vamos a preparar bien, tenemos que estar muy juntos, ser un equipo más que nunca y en estos últimos partidos que quedan pues intentar dejar al Valencia lo más alto posible que podamos y mejorar el nivel que estamos ofreciendo. Es una situación que obviamente queremos cambiar y por eso creo que estos últimos cinco partidos que quedan de liga, tenemos que dar un paso al frente, empieza por este fin de semana ya contra contra el Barça, contra uno de los mejores rivales de la liga y queremos sumar de tres para darnos un poco más de confianza a nosotros y darles una pequeña alegría en esta temporada tan complicada de la afición. Desde final de temporada pasada que ya no pudieron venir, ojalá que pronto puedan volver y puedan ver al Valencia con el que ellos se puedan sentir identificados. Quedan cinco finales, cinco partidos, cinco partidos clave. Aquí al final todo el mundo se juega algo y nosotros también nos jugamos muchísimo, tenemos que estar juntos, como dijo José. Creo que somos un grupo que está comprometido con la causa, sabemos la situación en la que estamos, que es complicada, que es difícil, que necesitamos el apoyo de la gente y bueno, ojalá que este final de temporada acabe bien. Si quieres seguir toda la actualidad del Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.